Yo creo que este es un debate, como siempre, complejo entre, por una parte, y el comisario que está aquí conmigo, sin duda lo puede decir muy bien, porque es el responsable de biodiversidad en la Comisión Europea, entre la preservación de la biodiversidad y la preservación de los legítimos intereses de nuestros ganaderos en particular. Y, evidentemente, el ministro de Agricultura solo puede estar al lado de los ganaderos, como es lógico, pero al mismo tiempo preservando esa biodiversidad que tan necesaria es para el conjunto de nuestra sociedad. Es un tema muy complicado, la orden es del Ministerio de Transición Ecológica, en función de una decisión adoptada en la Comisión Nacional de Biodiversidad. Yo creo que lo que les invito es a que lean el contenido de la orden, yo creo que es muy interesante porque plantea otros aspectos nuevos con respecto a la cuestión, y, evidentemente, vamos a estar todos juntos en el Gobierno de España y en todas las comunidades autónomas afectadas, para darle una respuesta a la situación de nuestros ganaderos y también a la preservación de la biodiversidad. En esa situación de nuestros ganaderos, yo creo que es muy importante, lógicamente, las medidas de preservación y de defensa frente a los ataques que puedan ocasionalmente producirse y se producen por parte de grandes depredadores, y ahí, en la ayuda a esas medidas posibles de protección y también en la reparación de los daños, evidentemente, vamos a estar juntos. Yo comprendo que, más allá del presupuesto, del dinero, más allá de las normas jurídicas, los ganaderos sienten miedo muchas veces, y yo lo comprendo, y es un motivo de preocupación y de miedo. Por eso, creo que tenemos todos juntos que demostrarles que la sociedad está con ellos y que estamos dispuestos a defender también sus legítimos intereses. Gracias.